Con la finalidad de seguir aportando la protección a los grupos prioritarios, el gobierno provincial celebró un convenio con la Casa Hogar Betania de la ciudad de Zamora. Para el referido cumplimiento, la institución provincial aporta con 60 mil dólares, más la supervisión del convenio, mientras que la Casa de Acogimiento con las instalaciones físicas y el servicio de calidad de atención a favor de las personas de la tercera edad. La primera autoridad de la prefectura agradeció a quienes hacen Casa Betania y también pidió la comprensión respectiva con el tema de prórrogas de presupuesto. La vigencia del presente acuerdo fenece el 31 de diciembre del 2019. En la actualidad se acoge 500 usuarios, entre adultos mayores, personal administrativo, de atención domiciliaria y profesionales en cada una de las áreas. Por el avance de la provincia, la minga continúa. Gracias. Gracias.